No es lo mismo vivirlo allí tú solo que vivirlo aquí con todo el mundo y compartirlo con todo el mundo, con toda la gente, con esta comunidad. Puedes ver a los jugadores, ver a los motógrafos y las finales de los partidos. Compartes una afición que tienes en común y te lo pasas mucho mejor. Estar aquí con un escenario, un montón de gente. Porque antiguamente esto no se veía. Aplaudiendo, gritando, es genial. El tú a tú. En casa lo vemos, pero aquí el ambiente es mucho más emocionante. Toda la afición gritando desde las gradas. No es lo mismo tener a una persona jugando en su casa que tener a alguien y verle directamente. Igual que en un partido de fútbol no lo ves igual en casa que en el estadio, pues es igual. Impresionante. Los estadios que se han montado, la verdad, son espectaculares. Aquí lo vives en el momento. Lo sientes, la gente se levanta, oyes unos retos que te dejan sordos. O cuando saltan los jugadores, o tenerlos tan cerca. Lo vive el que está al lado igual que tú. Es como que nos retroalimentamos todos. No es lo mismo que, por ejemplo, verlo por la tele, o por tu iPad, tu ordenador, en el sofá. Y es que se ponen los pelos de punta, es diferente, es para venir a verlo. Yo os recomendaría, si no, en diciembre, cuando podáis, aquí hay que venir. Gracias. 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 Gracias.